Estamos en Medellín 7 de diciembre 2019 Expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Mi ansiedad Ansiedad Empiece porque tal el mí Porque como usted le dice al cerebro Es mi ansiedad Me la tiene que cuidar, me la conserva porque es mía No, ansiedad La ansiedad Sin el mí 3 Esa ansiedad Toda como que va a mi estómago Entonces tengo muchos problemas de colon Problemas Y estreñimiento Bueno, yo hice una lista Ah, pues aquí hay una lista Sí, muchas gracias Y tras tanto le grabo aquí algo relacionado con lo que está diciendo Vale A ver Listo, ahí se lo estoy grabando Sí, vale Bueno, la ansiedad, timidez, soy muy nerviosa ¿Timidez? Sí Soy una persona muy insegura ¿Estás segura de eso? Sí Ni tan insegura Caíste Caí, sí Digamos insegura Con respecto a capacidades laborales Pero sé que las tengo Por ejemplo, si me dicen Por ejemplo, emprender un negocio sola O hacer una contabilidad yo sola Me da miedo porque siento que no soy capaz Siento que siempre necesito a alguien que esté ahí Como para decirme qué hacer Y también inseguridad con respecto a las personas Pues como hablarle a una persona A un jefe A alguien que yo sienta que es como superior A mí Me pongo roja por todo Mucho Cuando hablo con la gente Sudo, me pongo roja Con cualquiera O sea, puede ser una amiga Puede ser Tengo a veces como mucha dificultad Para estar entre mucha gente Le quitamos eso también Ajá Quiero ser un poco más alegre Digamos No es que no lo sea Bueno, mucho Quitámosle el poco Quiero ser alegre De pronto mal genio De pronto Espera, yo pongo eso con mayúsculas Mal genio Espera un momentico Me lo estaba diciendo así con disimulo Que yo no me diera cuenta No Espera un momento Mal genio Mal genio Espere que me falta Explosiva Espere que no he terminado Enojona Ay, sí Espere que todavía no he terminado No se haga ilusiones que me falta A veces No iba a decir que siempre Mirada ecólico Ay, sí Esa es la que más me critica Mirada ecólico Acólico A ver que más me falta A veces No siempre intolerante Sí, más bien a veces Eso sí Soy más bien como paciente Bueno, dejémoslo ahí Nueve Desconcentración Cuando tengo mucha ansiedad Compro cosas que no necesito Muy apegada a lo material Ajá Y entonces Eso me lleva a malgastar el dinero Entonces quiero ser como un poquito más No, quiero ser muy ordenada con el dinero No, le va a conseguir una contadora Que le ayude con eso Que no sea yo Bueno, en cuanto a salud Mucho dolor en los pies y rodillas Hace más o menos cuatro años Pues como que por cualquier cosita O mucho ejercicio De una me empiezan a doler mucho Y taquicardia Pero me da más que todo Cuando Lo que le mencioné ahorita Que me da mucha briega Pues como hablar con la gente Listo, lo quitamos Sí, quitamos todo eso Por favor Bueno, tengo mucho miedo a conducir Porque tuve un accidente Hace más o menos cinco años Y no volví a conducir Porque soy además muy nerviosa Bastante nerviosa Y bueno, tengo mucho miedo a ejercer mi carrera Aunque sé que soy capaz Pues pero Es como un miedo Que soy yo misma Pues es como un bloqueo Que me hago yo misma Listo Ya, creo que ya ¿Quién se ha muerto Que te haya dado afecto? Eh, mi abuela Se llama Marina María, mi abuela Marina Mamá de quién? Mamá de mi mamá ¿Con quién más había buen afecto? ¿Alguna tía? ¿Algún tío? ¿Que ya era muerto? Sí Eh, no Mi papito Virgilio Él es papá de mi papá Murió Mi papito Virgilio A verlo paterno Sí Listo Y quiero Eh, yo tengo un tío Se llama Hernando Él murió Pues era un accidente Eh, muy feo Pues acá Por acá en Zamora Lo arrolló en una moto Y lo mató Y día pronto ¿Mi tío Hernando? Sí ¿Era hermano de quién? De mi mamá Accidente en moto Ajá Accidente en matocicleta Porque así se llaman esos aparatos Matocicletas Sí Accidente en una matocicleta Una matocicleta Eh, quisiera como Eh O sea, poder desarrollar mis habilidades Porque sé que tengo mucho Y tengo pasión por muchas cosas Por ejemplo, la pintura Hay muchas cosas que me apasionan Pero como que me da miedo empezarlas Pero siento pues que Que son habilidades que tengo Como que desarrollar Y también de mi carrera Pues Listo, te vamos a comenzar A ver qué sale Listo Le damos un corte aquí en el video Ahora voy a contar de unas cinco Y me dices Eso que estás pensando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy en el colegio Estoy en el colegio Estoy con Omaira Y Xiomara Son mis amigas del colegio ¿Y qué están haciendo? Me están hablando ¿Y cómo te sientes? Mal ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Omaira dice que No sabe por qué Hay gente tan bruta Y se está refiriendo a mí ¿Cómo sabes que está refiriendo a ti? Porque se refiere a mí No, yo quiero hablar con ella Permítele a Omaira Que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres, cambia Omaira ¿Tú eres psicóloga? No Entonces, ¿cómo te largar de saber psicología Y catalogar, medir el coeficiente intelectual Intelecto de inteligencia De tu amiga De Juliet ¿En qué momento la valoraste? ¿En qué momento la analizaste? ¿Y es tu amiga? ¿O no te refieres a ella Cuando estás diciendo Que no sabes Por lo menos estás reconociendo Que no sabes Porque hay gente bruta En el universo Y cuando uno reconoce Que no sabe Pues se está poniendo en esa lista Entonces ya contestaste la pregunta ¿Por qué hay gente así? Porque todos estamos en un proceso De evolución De aprendizaje Nadie nació aprendido A comer se aprende comiendo A nadar nadando A caminar caminando A cantar cantando Es un proceso Puede que tú sepas más de algo Omaira Pero sabes menos de otra cosa Puede que tú tengas Más caca en el colon Pero la otra persona Tiene más orina en la vejiga Puede que tú tengas Más mocos en la nariz Pero la otra persona Tiene más mugre En las uñas O sea, Omaira No hay manera De medir dos seres humanos Te equivocaste ¿Tú le pides perdón A Julia? Sí Pídele perdón Juliet, ¿la perdonas Por no saber De mocos en la nariz Que aquí en el colon Mugren las uñas? Sí Ella que va a saber De eso, perdónala Omaira, ¿qué más quieres Que Julia te perdone hoy? Indiscreción Mi es tuya No vuelvas a decir eso Omaira Eso no es tuyo Otras personas También necesitan indiscreción Y usted no puede ser egoísta No se puede apoderar de eso ¿Me entrega sin discreción a mí? Sí Ay, yo la retiro Omaira, que eso no es suyo Otras personas También la quieren A ver, retiremos eso Retirémoslo Fuera ¿Qué más quieres Que Julia te perdone? No reconocer Sus habilidades Pues que eso es algo interno Es algo Sociopsicológico Y tú me dijiste Que no eres psicóloga No, a ella no va a decir nada ¿Cómo la va a perdonar Algo que no es un delito Ni es una falta? Hasta a un psicólogo Le da dificultad Analizar Las cualidades De otra persona Tiene que hacer Un montón de test De test De cuatro De cinco No hay nada Otra cosa, Mayra Y además Usted no tiene Por qué estar reconociendo Las cualidades De otras personas Reconozca las suyas A ver, la he hecho sentir mal Eso sí Pero ya tú le pediste perdón A ver, otra cosa Bien Entonces déjame un momento Con Juliet Ahora Juliet Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Con alguien O contigo Lo que se mató Lo que se mató La que te sentiste mal Lo que se mató La fe Lo que te sentiste mal ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Mi mamá está llorando ¿Por qué me voy a ir de la casa? ¿Eso es normal? Aureli, ¿por qué es normal? Analicemos Te engendró Te tuvo nueve meses en esa panza Si ese médico no hubiera cortado el cordón umbilical Hoy estarías unida a tu mamá Este cuerpo está hecho de células de tu mamá Pero llegó el momento de ir cortando cordones El primer cordón, el umbilical El segundo, cuando la niña ya iba para el colegio Y ya se tenía que desapegar de ella Ya no podía estar todo el día Va a estudiar Otro, cuando ya la hija es mayor de edad Y determina que debe hacer su nido propio Estar en su propio corral Eso es normal Luego vendrá la separación por la muerte Porque vamos hacia la luz Y ya no podemos seguir aquí Entonces tu mamá va a aprender eso Igual ocurre con la gallina Cuando la pollita ya se va del corral Pero eso es una cosa temporal, ocasional Yo voy a hablar con tu mamá y yo le explico Yanet ¿Me explicas a mí por qué estás triste? ¿Por qué? Porque va con una persona mala Ah, se va con una persona mala Sí O sea que tú conoces a esa persona Sí ¿Qué relación tuviste tú con esa persona Yanet? Ninguna Entonces, ¿cómo la conoces? ¿Cómo la analizaste tan rápido? Porque era muy mayor Ah, un momento Porque tenía malos hábitos Pues tenía bíceps de alcohol Ah, no Te doy la razón Yanet No en cuanto le da Pero lo que acabas de decir último, sí Toda, toda la razón te la doy Yo tampoco quisiera para mi hija Un compañero alcohólico No te imaginas lo que eso es El tufo, el olor a licor Dos A veces esos borrachitos prefieren a los amigos Tres Tres Llegan tarde a la casa De madrugada a veces Cuatro Algunos se salen de sí Y otros se salen de no Y se enojan Se vuelven violentos Cuatro Mal ejemplo para los futuros hijos Cinco Se malgastan el dinero Que debe ser para los hijos El hogar, la compañera Se lo gastan en dárselo Al de la tienda Al cantinero Y a esos borrachos amigos Yo pago la cuenta Yo pago Y yo pago Y es que en la casa están con necesidades Bueno, ya ni hay todo y toda la razón Confiemos que tu hija abra los ojos a tiempo Antes de que sea tarde Pero ya tu hija decide Cada uno vive sus propias experiencias Como decía Jesús Cada uno carga su propia cruz Ojalá que tu hija no le toque muy pesada Y no solo pesada Sino untada de licor Ese palo oliendo al licor Pero eso fue en el pasado Ah, ya tu hija sanó eso Sí, yo Ah, no Yanet me hiciste asustar Entonces, ¿qué quieres? Que tu hija te perdone Entonces, ¿la perdonas tú por haber sido a la casa? Sí Eso sí es bonito Al fin y al cabo es tu hija Sí Tú la hiciste así Entonces, ¿la perdón? Y ahora déjame Con tu hija Juliet, ve profunda a otro momento En el que te hayas sentido mal El que hayas sentido mal Lleho ¿No? Yo ¡Dalehá! ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy en el metro y hay mucha gente. Siento el corazón muy acelerado y siento como que la gente me mira. ¿Qué problema es que te miren? Los ojos no es para eso, para mirar. Sí. Estoy sudando porque me siento bien con toda la gente. Con toda la gente mirando. ¿Está segura de que toda la gente del metro la está mirando? No, yo lo siento, sí. Una cosa es que lo sienta así, otra cosa es que sea real. Pero vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. Todos los del metro no te pueden mirar porque usted sabe que eso está repartido en vagones. Entonces vamos a asumir que sí, todos los de ese vagón te están mirando. Pero imagine las maromas que tienen que hacer los que están ahí atrás para poderla mirar a usted. Se tienen que subir unos encima de otros porque otros les están tapando a los otros lo que otros están tratando de mirar de los otros. Entonces ya me imagino esa burundanga que se está ahí armando y todos dicen, no, es que la queremos mirar. ¿Y por qué la quieren mirar? Por fea no es. Olvídese, ¿quién va a querer mirar a la bruja del nueve? No miraban a la bruja del ocho menos a la del nueve. Entonces la historia bonita, la quieren mirar. Pero ya me imagino que todos, todos tampoco, como van a ser si los unos le tapan a los otros. Entonces, Aurelio, no, todo el vagón no. Me están mirando la mitad del vagón. Entonces resulta que la mitad del vagón dejaron de mirar a sus novios, a sus novias, a la amiga que está ahí por estarla mirando a usted. Entonces ya me imagino las peleas que se van a armar de celos porque esa muchacha le está pellizcando al novio a usted porque la está mirando. Y al otro, la señora también le está poniendo problemas al esposo. Y la otra, que es lesbiana y está con la amiga, también está enojada porque la está mirando a usted. Imagínese la pelotera que está armando ahí con la mitad de los pasajeros del vagón del metro. ¿Usted se cree que eso es así? No, no, pues ¿cómo va a ser así? Aurelio, entonces la mitad del vagón no. No, un cuarto del vagón. Entonces, ¿quiénes están botando corriente ellos? Pero tampoco están botando corriente porque están mirando a una joven bonita. Yo también si estuviera ahí estaría mirando. Entonces, ¿dónde está el problema? Era como un ataque de pánico. Y yo te voy a decir ya por qué. Te estás midiendo, te estás comparando con esas personas. Te mides con ellos. Y el problema no es que te mides con ellos. El problema es que te catacalogas inferior. El problema es que consideras que ellos son superiores. Entonces, el problema no es en que te mides. El problema es que tú te valoras menos. Pero yo pregunto, ¿para qué te mides con ellos? ¿Qué problema hay en que otro u otra tenga más caca que usted? Si usted puede tener más orines. ¿Qué problema hay en que el otro tenga más mocos? Usted tiene más mugre en las uñas. ¿Qué problema hay en que el otro, usted tiene más sudor? El otro tiene más pelo. Entonces, eso es estarte midiendo con los demás. Afecta a los demás, ¿no? Si ellos se dan cuenta que tú lo estás midiendo y dicen, ¿está loca dónde salió? Porque te ven que sacas un metro y empiezas a medirlos. ¿Cuándo será que este metro llegue al manicomio para dejarla de una vez allá? Conclusión, eso no va a ser así. Pero tú si sigues midiendo, te mides. Y resulta que te mides es una expresión que poco a poco se fue cambiando y pasó a ser timides. Y luego le pusieron acento en la e, timidez. Es así como se originó la palabra. Te mides, luego se transformó en timides, y luego por último timidez. Pero vuelvo y pregunto, ¿para qué te mides? Sí, yo sé que es cierto que va a haber más altos que tú, pero también va a haber más bajos. Yo sé que va a haber más obesos que tú, pero también va a haber más flacos. Yo sé que va a haber más limpios, más asados que tú, pero también va a haber más mugrientos. Entonces, ¿para qué botas corriente midiéndote cuánta persona? Entonces yo pregunto, ¿quién está pendiente de quién? ¿Ellos de ti o tú de ellos? Te das cara de dar cuenta. Eres tú la que estás mirándolos a todos. Y al principio decías que eras todos los que te estaban mirando a ti. Y acabas de descubrir que eras tú, la que te estabas midiendo con cada uno de los que estaban ahí. Entonces te perdona por haber sido tan tonta. Entonces perdona si prometa no volverlo a ser. Pero tranquila que en la lista de tontas de la humanidad, usted no es la primera ni es la última. Ha habido muchas antes de que tú nacieras, hace 29 años, que también se medían, se comparaban con otros. Y después de que tú mueras, dentro de 51 años, seguirán habiendo más y más, que también se miden. O sea que al hacer la lista, tú qué harías más o menos como en la mitad, como en el centro. Pero al perdonarte, te retiramos de la lista. Entonces perdona, total, completo. O sea que esa palabra temides, timides, timides, ya no la necesitas. ¿Para qué? ¿La retiramos? Fuera con eso. Fuera con la timidez. Ahora donde estaba la timidez que vamos a colocar. Algo bonito, feliz. Flores. Súper. Ponga flores bien bonitas. Ahora con esas flores en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentías mal. No, 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 no. Gracias. 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 Y los vaqueros te amarran a un caballo salvaje y luego le da una palmada sin el anca y ese caballo sale arrastrando, te portó a ese camino polvoriento y luego te ahorcan. Pero usted no está allá. Ahora, supongamos que estás en Cuba en la época del inicio de la revolución castrista y tú preguntaste algo y a esos barbudos no les gustó. Entonces te ponen frente a un paredón y un pelotón de fusilamiento dispara y todo tu cuerpo llena de huequitos como un colador. Pero usted no está allá. Ahora, supongamos que estás en la edad media y tú preguntaste algo. No les gustó. Entonces deciden quemarte viva en una fogata prendida porque si la fogata está apagada, pues no hay problema que te quemen viva. Está apagada la fogata. No, la fogata prendida y usted viva. Pero usted no está allá. Ahora sí, en la época moderna, ¿qué puede suceder si tú preguntas algo? Pues, eso que yo no pregunto porque se supone que debería saber. Se supone. Porque son las cosas que yo hago. Se supone. Entonces la respuesta a veces es como, bueno, ¿y por qué no lo sabes? Dígales por qué no. Dígales por qué esa parte no me la han enseñado todavía, pero ustedes me la van a explicar. Entonces, ¿a quién se supone que la vas a preguntar? Mi jefe. Perfecto. Se supone, qué interesante, es de suponer que tu jefe lo sabe. Y si tu jefe lo sabe, entonces yo pregunto, ¿para qué te lo pregunta? Está haciendo mal el jefe. Si tu jefe te contrató, es porque tu jefe confía y probó tus capacidades. Uno, te sometió a un examen. Dos, te hizo una entrevista. Tres, pidió referencias. Es tu jefe. O sea, que si tú quedas mal, el que queda mal es él. Entonces, ¿a quién le conviene más? ¿Quién se beneficia que tú tengas bien claro lo que te puso a hacer? ¿A él? Porque si tú no lo tienes bien claro, te equivocas. Y a él es al que sancionan, por el que tiene que responder por el flujo informativo de la compañía. ¿Te das cuenta? Entonces, con esa vez que pregunta, ya lo sabes para la próxima. Y así vas adquiriendo lo que llaman experiencia. A lo último termina siendo una empleada de mucha experiencia. Y posiblemente termina siendo jefe. Y la jefe no teme contestar preguntas a los subalternos, porque se sabe que los subalternos, en teoría, saben menos que el jefe. Se ve que todo ya es una lógica. Entonces, te perdona por haber sido tan tonta. Y prometa no volverlo a hacer. Perdónese por eso. No la van a quemar viva, no la van a fusilar, no la van a abrocar. Allí donde están no hay caballos salvajes. Y los indios tampoco están ahí. Ahora coloca algo bonito donde estaba ese temor. Seguridad. No, imposible. Aurelio, ¿por qué no puedo poner seguridad? Si usted pone seguridad, se estanca. Se frena. Aurelio, no lo entiendo. Espeño, lo explico con dos ejemplos. Supongamos que yo estoy en el colegio. El rector era muy amigo de mi familia. Llegó al salón donde yo estaba y mientras me daba unas palmadas en el hombro, me decía Aurelio, tenga la seguridad que usted gane el año. Usted pasa al otro lado, yo se lo prometo. Soy el rector. Y se fue. Y se fue. Como me dio seguridad, me volví respetuoso con los profesores. Peleador con los compañeros. No me pueden echar. Aurelio, ¿por qué no me pueden echar? Soy amigo del rector. Que hay que estudiar esta semana porque la otra, hay examen de física. Estudiar. No, yo me voy de rumba para el Parque Lleras. Yo no voy a estudiar. Estudian ustedes que van a perder el año. Que hay que hacer una maqueta de química porque la van a calificar. Hay que colaborar todos. ¿Colaborar? ¿Hacer un botellón? Olvídese. Yo necesito esa plata para la rumba o es que ahí me sale gratis. No, colaboren ustedes conmigo. Pues resulta que un día el Ministerio de Educación cambió al rector de ese colegio. Y el nuevo, lo primero que preguntó al llegar es ¿Cuál es el estudiante que acabó con la disciplina del colegio? Y todos dijeron en coro, Mejía. Pues Mejía que se fue de patas para la calle y no me quisieron recibir en otro colegio. Pregunta. El rector me hizo bien dándome seguridad. Me perjudicó. Vamos con otro ejemplo. Soy obrero en una empresa que está dominada por el sindicato. Y el sindicato logró con las huelgas que a ningún sindicalista lo pueden echar de la empresa. Y yo soy del sindicato. Por lo tanto no me pueden expulsar. Un obrero con el del sindicato tiene que hacer el día 500 piezas. No, yo hago 300. Hay que pulirlas bien brillantes. Pulirlas brillantes. Me va a gastar los dedos con el papel de lija. No, yo soy del sindicato y no me pueden echar. Pongan a uno que no sea sindicalizado que las pula. Tengo ganas de ir al baño. Me llevo a una revista pornográfica en colores. Digital. Mientras expulso lentamente las heces fecales, paso las páginas. Que se dan cuenta y que me importa. Se le olvidó que yo soy del sindicato. Pues un día la empresa se quebró. Nadie quería comprar esos productos de baja calidad. Y lógico, quedé en la calle. A mí no me echaron. Pero me quedé sin empresa. Se quebró. Me quisieron colocar en otra empresa. Ni riesgos. Cuando supieron que yo era ese sindicato que la quebró. Quedé en la calle. Pregunta. ¿La empresa se favoreció dando mi seguridad? No. Conclusión. No te puedo dar seguridad. A ningún ser humano se la dan. A ningún ser humano le dan seguridad de que llegue a tiempo al avión. De que no lo deje el tren. De que se casa. De que tiene hijos. De que no se enferma. De que va a ser feliz. A ninguno. O usted conoce a un ser humano que le dan seguridad. Ninguno. Es que si le dan seguridad se estanca. Entonces, ¿para qué la inseguridad? La inseguridad es para que yo compita. Para que yo me esfuerce. Para que yo luche. Para que yo estudie. Para que yo me supere. Para eso es la inseguridad. Entonces, ¿qué pena? Pero no te la puedo quitar. Bueno. ¿Tú la aceptas con amor? Sí. Aceptalo. Y vamos a otro momento en que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy regresando a mi casa. Yo estuve viviendo fuera de mi casa cuatro años con la persona que mencioné ahora. Y estoy regresando donde mi mamá. Y es muy difícil. Porque me siento muy fracasada. Porque todavía yo no había entendido pues como para qué había habido ese proceso. Aunque ya en este momento lo entiendo. Pero fue muy difícil cuando regresé. Fue muy difícil porque tuve muchos conflictos con ellos en ese momento. Entonces fue muy difícil aceptar lo que me había pasado. En la posición en la que estaba en ese momento. Volveron de mi mamá. Pues fue difícil. Y fueron momentos de muchísima angustia. De no dormir. Sufría mucho insomnio. Empecé a sufrir de la columna. Bueno. Fueron meses de muchísima angustia. Hasta como nivelarme. Y volver a buscar empleo. Y volver a empezar pues como una vida normal. Pero qué bonito que dijiste. Fue. Sí, fue. Pasado. Plus cuan perfecto infinitivo del gerundio. Ya no. Era. Estaba. Entonces te arraiga ese capítulo en el diario de tu vida. Pasa la hoja. ¿O lo quieres dejar abierto seis meses más? No, no. No te cuento de seis meses más. Cierra ese capítulo. Sí, yo. Para que disfrute esos 51 años que le faltan. Y tome toda la experiencia que eso le dejó. Todo ese conocimiento. Toda esa sabiduría. Y ahora con esa sabiduría. Esa experiencia y ese conocimiento. Ve profunda otro momento al que te lleva la mente. Y ahora con esa sabiduría. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy entrando a la universidad. Tengo mucho susto. Tengo mucha angustia. Del primer día. ¿Qué te pueden hacer allá? Hacía ya como siete años que no estudiaba. Y fue muy difícil de escoger carrera. Entonces pensaba que no era capaz. Vamos a hacer un suponcio. Supongamos que no eres capaz. ¿Qué te pueden hacer? ¿En cuál universidad es? En la cooperativa. Listo. ¿Qué te pueden hacer si no eres capaz? Nada. Exacto. Nada. ¿Te van a hacer algo sabiendo que tú les estás pagando? Pero fue en un momento de mucha ansiedad. Aunque ya los... Ya hoy pues en séptimo semestre ya no... Pero... Pero lo tengo a cada rato. Como que estoy en la universidad y pienso que no... Que no voy a ser capaz. Que esa no fue la carrera. A pesar de que trabajo en ella fue eso. Hay que problema en terminarla. Vamos a hacer un suponcio. ¿Qué problema en terminar la carrera? Te faltan 51 años. Puedes hacer otra si quieres. Pero te queda el conocimiento, el aprendizaje. El manejo del dinero. El manejo contable es importante. No hay ningún problema. Ahora le digo, ¿pierdo esos años de mi vida? ¿Pierdo? Va a contar también como año el tiempo en que estaba dormida. Que usted lo tiene que dormir, esté estudiando... No esté estudiando. Esté en esa facultad o en otra. Ese tiempo no lo puede contar como perdido. Y me va a contar también la Semana Santa... Las vacaciones de final de año. ¿Cómo así que tiempo perdido? Si usted lo tiene que vivir, trabaje o no trabaje. Estudie o no estudie. Y me va a contar también como tiempo perdido... El tiempo que fue al baño a tener esa diarrea. Eso no lo puede contar ahí. Entonces, empiece a descontar, a descontar... Y al final se da cuenta que... Si acaso un mes. Si acaso. Pero aún así, de ese mes le quedó conocimiento. Conclusión. No perdió nada. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Ya estás ahí? No. Sigue buscando a ver si encuentras algo. O el papito Virgilio. O la abuela Marina. ¿Ya estás ahí? Mientras encuentras algo, vamos a un momento triste. ¿Qué está sucediendo? Estuve en mi casa. Santa Rosa. No hay tiempo que no puedo dormir mucho. Todavía no he encontrado empleo. Y me siento malo en mi casa. Toda cuerda tiene dos extremos. Toda cuerda. Tú te acuerdas de ese momento. No tenías empleo. Estabas en la casa. Pero también te acuerdas que ya tienes empleo. Que alguien dijo, esta es la persona ideal para este puesto. Y la contrataron. Entonces yo pregunto, ¿por cuál extremo agarra la cuerda? Por el de abajo, en la casa, no tengo empleo. O por el de arriba, estoy vinculada. Por el de arriba. Claro, yo pienso lo mismo que usted. Por el de arriba. Entonces suelta la punta de abajo. Suéltala. Y agarra la cuerda por el extremo superior. Ya. Entonces ahora sí sientes alegría. Siente esa confianza. Siente que estás progresando. Siente que estás adquiriendo experiencia, conocimiento. Para esos 51 años que te faltan. Van a ser los mejores 51 de los 29. Ahora que ya agarraste la cuerda por arriba, ¿cómo te sientes? Bien. Súper, de maravilla. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. O triste. O enojada. O con miedo. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué? Cuando se muere mi mamita. Pues vamos allá. Porque te vas a llevar una sorpresa y muy agradable. La mamita no murió. Lo que murió fue el cuerpo que la mamita tenía. Porque ella tenía cuerpo, pero ella no era brazo. Ella no era pierna. Ella no era uña. Y ahora te podrás comunicar con la mamita espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de la mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la mamita marina. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Recuerdas el nombre del colegio en el que estudiaste? ¿Sabes dónde van a estar tus huesos dentro de 100 años? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste en las respuestas? Perfecto. Así es como la mamita te va a responder. Y yo le voy a hacer inicialmente dos preguntas a la mamita. Abuela Marina, ¿tu nieta Juliet es fea o es linda? Linda. ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. Entonces, abuela, dile a tu nieta eso que me estás diciendo a mí. Ahora, abuela, ¿qué consejo le quieres dar a tu nieta, tú que la conoces, tú que la viste nacer? ¿Qué? Que sea fuerte. Que sea fuerte. Que luche por lo que quiera. Que luche por lo que quiera. Entonces abuela, dale la orden Donde manda abuela, no manda nieta Sé fuerte y lucha por lo que quieres Grábaselo en su mente y en su corazón Abuela, yo a leer lo que escribí con tu nieta A ver qué le dices Tenía ansiedad ¿Qué estaba causando eso? Pensaba mucho Pensaba mucho Bueno abuela, la pensadera no la podemos quitar Porque eso es lo que distingue A las personas inteligentes de las menos inteligentes La capacidad de pensamiento ¿Le mermamos un poquito? Sí Entonces abuela, mermale un poquito Que no sea mucho, poquito ¿Qué otra cosa le causaba ansiedad? Pensaba que no era capaz ¿Y tú qué piensas abuela? ¿Qué opinas de tu nieta? Entonces díselo 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 Dale la orden Tú eres capaz ¿Qué otra cosa le causaba ansiedad? Su mamá Su mamá Tu hija Sí Abuela ¿Qué podemos hacer ahí? tu hija lleva tus genes pero tu nieta también o sea que tu hija y tu nieta son tu extensión tu continuación y nos interesa que tu nieta esté feliz y cero ansiedad ¿qué hacemos ahí? ¿que no le haga mucho caso a tu hija? tenía miedo a que a hacerla sentir fracasada y el fracaso no existe abuela de los errores se aprende decía mi abuelo entonces ¿le retiraste esa miedo? sí total, completo abuela no dejes nada, ni la huella limpia muy bien eso con el bálsamo mágico sanador aplícale ese bálsamo a tu nieta por todas partes embalsiámala bastante ¿listo? ¿hay algo más que causar ansiedad? entonces vamos al punto siguiente tenía problemas con el colon y estreñimiento ¿qué estaba causando eso? la ansiedad era la ansiedad por lo tanto abuela aplícale el bálsamo mágico en ese colon y retírale el estreñimiento lubricale bien el colon aplícale el bálsamo mágico mientras lo haces abuela yo tomo café pero no limpies eso para acá porque de pronto le cae a mi café limpia eso barra eso para el otro lado ¿listo? ¿listo? vamos al punto siguiente era insegura con respecto a capacidades laborales ya eso quedó solucionado ya le explicaste que es toda una campeona ¿listo? sí punto siguiente me ponía roja por todo o sea tu nieta le ponía efectos especiales al diálogo al coloquio con otras personas pero ¿para qué efectos especiales? ¿qué bolas le van a parar a ellos? si ella cambió de color si no ha cambiado de color ellos vienen ocupados pensando en otras cosas en el celular en ir al baño a orinar entonces ¿qué hacemos con los efectos especiales? ¿les retirar? sí retírale eso a tu nieta abuela y ahora has llegado a un punto bien bueno tu nieta quiere ser alegre tu nieta quiere ser feliz dale gusto llénale de alegría y felicidad por todas partes por todos los poros por todas las células que sude felicidad que sude alegría ¿listo? sí punto siguiente era mal genio era explosiva era enojona a veces tenía mirada ecólico parecía con una fiera adentro abuela le saca esa fiera ese diablo ese chamuco retírale eso a tu nieta y esa fiera la llamamos para el zoológico una jaula con un aviso que dice animal prehistórico en vía de extensión altamente peligroso no acercarse a la jaula entonces abuela retírale esa fiera ese mal genio y en ese espacio abuela colócale un buen genio uno mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque hay que reconocer que era muy buen genio pero colócale en el corazón a tu nieta uno mejor que ese colócale un genio paciente tolerante comprensivo amable dulce ¿listo? sí déjame probar un momento Juliet visualiza tu imagen frente a un gran espejo y observa tu nuevo look tu nuevo genio y dime cómo te parece muy bien súper espectacular sí entonces vamos al otro punto abuela era muy apegada a lo material malgastaba el dinero ¿qué consagrarías a tu nieta? que sea ordenada que sea ordenada listo punto siguiente tenía dolor en los pies y las rodillas ¿qué estaba casenando eso? que sea ordenada que sea ordenada ¿sale? estaba acá acabando debajo por un fån ¿Es de una vida anterior o es de esta? Abuela, hazle una introspección a tu nieta. Tú eres espíritu y te puedes percibir como una pequeñísima partícula de energía. Entra al cuerpo de tu nieta y examínalo. Examina de las rodillas, examina de los pies. Porque el dolor no es enfermedad, el dolor es alarma, el dolor es aviso. Encuentra que estaba avisando el organismo de tu nieta. ¿Qué estaban avisando las rodillas y los pies? No se sentía bien. No se sentía bien. Y lo estaba somatizando en las rodillas. Entonces, ¿qué hacemos, abuela? Que se sienta bien. Sí. A ver, pues, colóquenle mucho sentimiento bien a su nieta, por todas partes. Que quede llena. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. A veces el corazón aumentaba el ritmo. Lo que algunos llaman taquicardia. ¿Y para qué se hace? Para aumentar el flujo de oxígeno en la sangre. ¿Y para qué? Para que llegue sangre mejor oxigenada al cerebro. ¿Y para qué? Para poder tener cómo pensar mejor y elaborar algunos procesos mentales que requieren ese oxígeno. Para eso el corazón aumentaba el ritmo. ¿Qué estaba causando a su abuela? Sí. Era la misma ansiedad de antes. Entonces, abuela, ya esto se quedó sin ansiedad. Entonces, normalízale el ritmo cardíaco a tu nieta. Ahora, abuela, último punto. Con esto terminamos. Tuve un accidente que no fue mortal. Porque si hubiera sido mortal, lógico, hoy no estaría aquí tu nieta. Estaría contigo ahí en la luz. Y a raíz de eso, me dio miedo a conducir. Pero miremos todo lo que implica un accidente para la economía nacional. Si los autos no se accidentaran, no venderían refacciones repuestos. No venderían pintura para los talleres de la tonería y pintura. Por lo tanto, no habría empleo para esos mecánicos o pintores. También se afectaría el hospital en la dependencia de urgencias. Porque al no haber accidentes, ya no llegan con heridos. Por lo tanto, no hay enfermeras ni médicos en urgencias. Desempleo. Al haber desempleo, hay menos gente ya que gaste dinero en los centros comerciales. Como van a gastar si están desempleados. En todos los dedos de almacenes se empiezan a quejar de que se frenó la economía nacional. Mira, todo es una cadena. Y tú con ese pequeño accidente contribuiste al flujo de la economía nacional. Aurelio, pero hubiera podido ser mortal. Sí, yo sé que hubiera podido, pero no fue. Claro está que usted puede conservar ese miedo seis meses más si quiere. O si no, lo retiramos de una vez. De una vez que se pone a guardar esos seis meses más. Ahora retirémoslo. Barramos eso. Observa si ya salió y no para volver a barrer. ¿Cómo quedó? Bien. ¿Súper? Sí. Entonces ahora sí, ya puede volver a conducir cuando quieras. Abuela, terminamos. Pero tú puedes hacerle una última revisión a tu nieta. Desde los pies hasta la cabeza. A ver si encuentras algo más para retirar. Miedo al agua. Miedo al agua. Abuela, ¿qué lo causó? Chiquita, se cayó. Cuando estaba niña se cayó. En la piscina no. No sabía nadar. Se cayó en la piscina y no sabía nadar. Abuela, sí sabía nadar. Todos los animales mamíferos, abuela, todos saben nadar. Miremos un potrillo que salió de la yegua. ¿Quién le dio clase de natación? Nadie. Y si ese potrico cae al agua, nada. Miremos ahora un pequeño elefante, como es de gordo y grande, cae al agua y el elefantico nada. Una serpiente, sí, yo sé que no es mamífera, pero igual nada. Tira cualquier animal al agua, de esos, y nada. Todos. Hay parto en el agua. Es una técnica. El bebé sale del vientre de la mamá y empieza a nadar en la piscina. ¿Y por qué? Muy sencillo. No llevaba nueve meses en el líquido materno, en una piscina climatizada. O sea, que esa información está en todos los animales. Pero, en los humanos, el miedo de algunos la bloquea, la información. Pero está allí. Yo pregunto, ¿quién le enseñó a nadar al primero que nadó? Piensa en esa pregunta y me responde. Pues yo sé que no me va a poder responder. Porque al primero que nadó, lógico, no le enseñó ningún nadador. Porque si él fue el primero que nadó, entonces, ¿cómo iba a saber nadar el primero que le enseñó? Él nadó. Y ya luego él le enseñó a otros. Le enseñó a otros a recordar lo que ya sabían a nivel genético. Entonces, abuela, recuérdale eso a tu nieta. Recuérdale que ella estuvo ahí nueve meses. Y que el cuerpo, en su mayoría, está formado por agua. Las células, agua, en la gran mayoría. ¿Listo? Sí. ¿Ya es, abuela? ¿Ya le retiraste ese miedo que tenía? Sí. Listo. Vuelve a examinar, abuela, a ver qué más encuentras. Era mucho miedo a la oscuridad. ¿Qué se lo causó? Cuando era niña. ¿Cuando era niña? Decían que le iba a aparecer algo. Ah, y la famosa manipulación de ustedes, abuela. Manipulan con el miedo. El mejor amigo que ha tenido las religiones, por lo menos la católica, el diablo, el chucho, la bestia, el 666, Lucifer, Luzbel. Qué buen amigo ha tenido. Las grandes fortunas de la iglesia se las deben a él. Si no existiera Lucifer, Luzbel, los curas se quedaban sin tema para los sermones. Pues yo lo voy a retar. Yo, Aurelio, a ti, Lucifer, Luzbel, chucho, diablo, cachón, 666, terror del inframundo, te reto a que me saques los dientes, me tires al suelo, me llenes de lepra, de hormigueo alérgico por todo el cuerpo, me quemes con lenguas de fuego. ¿Por qué? Porque te estoy retando, un simple mortal que soy yo, y estoy retando nada menos que al amo del inframundo, al amo y señor del infierno, al amo de todas las brujas, brujos y duendes. Pero no tengo todo el tiempo para esperar, voy a contar de uno a cinco. Uno, comienza a pasar el tiempo. ¿Cómo es que usted, que fue el secretario privado de Dios, que iba con él a todas partes, que estaba en el paraíso y un día se aburrió en ese paraíso y le puso competencia, bar el infierno, abierto las 24 horas en bomboná? ¡Ay! Dios no previó que te le ibas a revelar, no te puso botón de desintegración. Y como que tienes mucho poder, te le pones a él. Pero vamos a ver qué poder tienes, porque te estoy retando. Dos, sigue pasando el tiempo. Y solo espero hasta cinco, no puedo perder más tiempo. Tres, a ver, ese cuerno y esa cola, ¿para qué le han servido? Para nada. Sí, yo sé que los cuernos le sirven a las bestias para defenderse a los depredadores. Yo sé que la cola sirve para cantar las moscas. Pero usted, ¿cuáles moscas? Si se le asientan las moscas en su cuerpo, usted dice, ¡moscas, todas al suelo! Y pobrecitas caen como chicharrones bogotanos. Con esa maldición que le acaba de lanzar. No, la prueba que no tiene poder ni para espantar moscas es que tiene esa cola. Cuatro, sigue pasando el tiempo. Tan viejo. Debería darle pena asustando a las niñas, a los niños, sirviéndole de tema de manipulación a padres inexpertos, a curas para manipular a los fieles, pastores. Debería darle pena. Vestido de negro. No dice que tenía el arco iris, porque no le puso colores bien bonitos, que uno diga, ¡guau! ¡Qué gusto el que tiene Lucifer para vestirse! No, negro. Dice que para que no lo vean en las noches oscuras, en los bosques, en las casas embrujadas. Pena, debería darle. Bueno, se acabó el tiempo. Se me van para la luz todos los brujos, todos los duendes, el chupacabras, todos se me van para la luz. Juliet observa que todos se vayan. Y ya puede retirar el tema de la oscuridad. Ya no lo necesitas. Vea, hasta una simple luciérnaga, que no cree en Lucifer, enciende la barriguita, y con esa barriguita que enciende, acaba con la oscuridad. Una simple luciérnaga, un cocuyo. ¿Y por qué? Porque ya no cree en el diablo, en Lucifer. Esa es la diferencia con el humano que fue crecido con la manipulación del miedo. Te retira esos miedos todos. Abuela, ¿qué más? Quiero ir a aprender a patinar. A eso se lo puede hacer, abuela. ¿Qué problema hay? Esa es mía. Vea, mi abuelo decía que el suelo no pasa. Por mucho que corren el patín, de la calle, del pavimento, no pasa. Es muy nerviosa. Pues que vuelve y se levante. Si se cayó, se levanta hasta que aprenda. No, si ella quiere patinar, abuela, ayúdela a patinar. Dele ese gusto. Que se raspa un poquito. ¿Y para qué venden esas benditas? No es para ponérselas donde se raspa un poquito. Para que venden el mertiolate. Para que venden el mentolín. No es para eso. ¿Acaso el mentolín no tiene una publicidad que dice para caídas y raspaduras? Entonces, abuela, con los patines regálenle una cajita de mentolín. Que se cae de culos. ¿Y es que acaso no los tiene ahí bien abollonados con un par de cojines? ¿Qué problema tiene que se caiga de culos? Pues me dice, ¿para? No, dele gusto con los patines. Abuela, ¿qué más? Bueno, abuela, llegamos al final. Aquí hay dos opciones. ¿Despierto yo a tu nieta o la despiertas tú bien contenta, bien feliz, bien positiva para esos 51 años que ya va a comenzar? ¿Qué decides? Háganle pues, abuela. Yo espero aquí. Bienvenida. Gracias. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en la camilla? Sí, como 20 minutos. ¿Cuánto? Como 20 minutos. Más o menos 20 minutos y esto es muy buena para calcular. Muy, muy aproximado a 20 minutos. ¿Y qué sensación tienes? No sé, tenía muchos pensamientos ahí. ¿Y ahora cómo te sientes? Bien. ¿Más liviana que una pluma sevillana? Sí, tranquilo. Bueno, primero que todo no fueron 20 minutos. Fueron 67. Sí. Como estaba relajada, pierde la noción del tiempo. Segundo, a todas las felices les hago una pregunta. Si te cubro digitalmente que no te vea este pixel, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, lo suspendemos aquí. Buenos días. Estamos en la ciudad de Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestros sitios www.aureliomejia.com y en YouTube en hipnosis y sanaciones. Aprovecho para invitarlos a los cursos que vamos a hacer en este año 2020 de hipnosis introspectiva en las siguientes ciudades. Buenos días. Bogotá, del 20 al 27 de enero. Las Vegas, Estados Unidos, del 24 de febrero al 6 de marzo. España, Barcelona y Madrid, abril 12 al 9 de mayo. Ecuador, de julio 10 al 19. Montreal, Canadá, agosto 9 al 19. Y en Ciudad de México, en la Cámara de Comercio, octubre 13 al 23. Si no alcanzaron a tomar notas, no se preocupen, que acá abajo, al hacer clic en la información del video, aparecen el programa, las personas de contacto. Llamen ya para que no se queden sin cupo los que quieren aprender estas técnicas. Entonces me despido hoy desde Medellín, mañana y de otro lugar del mundo. Hasta la próxima.